Tomen asiento, disfruten los que están almorzando buen provecho, tomen asiento, esto Arrrrrrrrrr Villarreal Cerca lo tiene Vargas Animo que se pegue al arco Gol Golazo Gol De Guillermo Seguid marcando la primera de oportunidad De larga Se lo veo mal parado el cuadro de la mitad Se viene Guillermito, descargue Maestro Puede llegar la segunda, salva Landazuri nuevamente Mina, Mina Animo que se Mina, Mina Seguid Guillermito, Guillermito, Guillermito No, 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 no Lo que se acaba de... Va Rieta, hay 3, 4, 5 hombres en barrera Rieta, larga Oportunidad que... Este es Barzola Nazareno Barzola, Barzola, Barzola Salva el portero, muy bien Salvando el portero, muy bien Diego Coronel Se viste de figura ahora Daniel Pim Opción clarísima Torres Se equivoca Llega Barzola, 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 Barzola Golazo Gol, 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 gol Gol Gol, 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 gol A Barzola, Anímex y Barzola. Llega la segunda, Silson, Silson, Silson. Se viene. Silson, no. Lo que se acaba de perder, la gente de la mitad salvando y apagando los incendios a Robles. Para ellos, ya saben. Bueno, qué fecha para que ayer era un cumpleaños, ¿no? Si este de Guayaquil. Alarco, cuidado, coronel. Lo termina mañana. Gol, 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 gol. Gol de la mitad. Sorprendente, sorprendente la oportunidad. Dividido. Barzola, Barzola, continúa Barzola. No hay nada. Barzola, Barzola. Golazo, qué golazo. Golazo, 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 golazo. ¡Gooooool! De la mitad. Bueno, señores, esto termina, señores, acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La mitad termina ganándolo tres tantos por uno al cuadro de ese jet.